El caso del gobernador con licencia Javier Duarte es no más allá de un montaje, se lo digo claramente y de frente, es una mentada de madre para los mexicanos. Vuelve a poner por supuesto al mandatario en el ojo del huracán, su administración ahora está cuestionada por distintas autoridades y sectores de la sociedad. Aquí un recuento de la caída de quien dejó el poder supuestamente para limpiar su nombre, para oír como rata lo que es. El gobernador con licencia y ahora prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa fue acusado en Veracruz por desviar recursos financieros a través de varios prestanombres, así como de haber creado múltiples empresas fantasmas para este fin. El 19 de septiembre de este año, la Procuraduría General de la República atrajo la investigación radicada en la Fiscalía Estatal configurada por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado e incumplimiento del deber legal. Sin embargo, la orden de aprehensión por la que actualmente se busca Duarte es por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La Cámara de Diputados sostuvo que Duarte de Ochoa dejó de tener foro constitucional en el momento en que Flavino Ríos Alvarado asumió el cargo de manera interina, por lo que el exgobernador puede ser detenido en cualquier momento. Por su parte, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Llunes, acusó a Duarte de haber dejado al Estado en un quebranto total en materia financiera y graves problemas en materia social y de inseguridad. Mire, en el caso precisamente del gobernador con licencia Javier Duarte pidió al Congreso separarse del cargo precisamente el 12 de octubre pasado a 48 días de concluir con su mandato. Su argumento fue hacer frente a imputaciones con fines electorales, limpiar su nombre y demostrar que quienes están detrás de una estrategia descalificadora son sus enemigos políticos. En contra de Duarte pesa una orden de aprehensión por los delitos de lavado de dinero y de delincuencia organizada. Mire, el asunto del fuero, esa es una de las cosas que vamos a platicar el día de hoy precisamente, el fuero del gobernador con licencia. Y la segunda, mire, yo no sé si sea nada más una cortina de humo, un distractor, hay quien dice que tiene fuero, hay quien dice que no tiene fuero. Si no tiene fuero, pues bueno, pueden en cualquier momento ejecutar la orden de aprehensión. Y si sí tuviera fuero, tendría que haber un procedimiento de desafuero, como lo están acusando las autoridades federales, tendría que ser ante la Cámara de Diputados Federal. Pero lo más importante, ¿usted cree que cuando le están a usted avisando, oye, eres un ladrón, oye, vamos a ir por ti, ¿usted cree que se queda en la puerta de su casa con una bolsita, con unos calzones, con una pasta de dientes y un jabón para que lleguen las autoridades y lo metan a la cárcel? Como dicen los abogados, y aquí tenemos uno de los buenos, todo se puede hacer cuando no estás adentro. Cuando estás adentro es muy difícil poder negociar. Tenemos aquí en esta mesa a Everardo Moreno, quien fue su procurador general de la República. O sea, del asunto sabe, y además de todo, no sólo de eso, no sólo del fuero, también sabe de cómo se tiene que agarrar a una rata como esta. Querido Everardo, ¿cómo estás? Pues el gusto de saludarte muy bien, Francisco, y preocupado, como tú dices, por todo lo que se ha venido diciendo. En principio, obviamente el señor no tiene fuero desde el momento en el que solicitó su licencia. El fuero es para el gobernador. El señor deja de ser gobernador, pues el fuero ahora lo tiene, el gobernador que entró. O sea, que el fuero no existe. O sea, a ver, todos que han dicho que la tesis de la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Carlos Madrazo, en donde se sostenía que los dos tenían fuero, tanto el interino como él como diputado federal, todos que dicen también que el fuero es para aquel que fue electo por el pueblo en una elección constitucional, y el gobernador constitucional, ¿cuáles son los argumentos para que eso no sea válido en este caso de Duarte? El derecho es muy lógico, y tú lo sabes, tú eres muy buen abogado y conoces mucho de derecho. El fuero es para el servidor público que está en ejercicio de sus funciones. El artículo 111 determina y el 113 determina quiénes son de la Constitución General de la República, quiénes son las personas a las que se les puede considerar que tienen fuero. El señor Duarte, desde el momento en el que solicitó licencia, no tiene fuero, porque el fuero es para el gobernador. El pueblo, efectivamente, en un proceso democrático, lo eligió como gobernador. Al tomar posesión, en el momento en el que toma posesión, adquiere el fuero. El fuero desaparece cuando él deja de ser gobernador, en este caso por licencia. Eberardo, en el caso, y estoy empezando ya a pensar muy mal de este asunto, ¿qué es lo que pasa si en algún momento el señor Duarte se ampara y dice no, es que yo tengo fuero, y me emitieron un orden de prevención cuando yo tenía fuero? ¿Qué es lo que podría pasar? No, no, de ninguna manera. Ese amparo habría de sobreseerse. ¿Por qué? En un país normal. Sí. Sí, pero sin embargo, pensemos en la normalidad del país, y dentro de la normalidad del país, tenemos la rectitud con la que tradicionalmente, y normalmente, y casi siempre, opera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este caso, no sería un amparo, sería improcedente ese amparo, porque el señor ya no tiene fuego. Oye, hay quien dice que se tiene que volver a revisar el criterio de la Suprema Corte de Justicia al respecto, porque se modificaron los artículos de la Constitución en la época de Miguel de la Madrid. ¿Esto es cierto? O sea, ¿la Suprema Corte de Justicia podría en algún momento decir que el señor Duarte tiene fuero? No, no. O sea, no hay forma. No, no hay forma. O sea, el señor no tiene fuego. El señor no tiene fuego. Oye, otra cosa. No cabe de ninguna manera, como tú lo decías, te lo decías muy bien, un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. No alivaga eso, definitivamente. Eberardo, tú fuiste su Procurador General de la República. Sí, tuve ese privilegio. ¿Se te hubiera ido este señor? Bueno, no voy a decir nombres, por supuesto, por respeto a las personas que pudiera yo mencionar. Sí. Pero cuando se sabía que se iba a emitir una orden de aprehensión, indudablemente que se le ponía vigilancia a esta persona. La campana que le dicen. La famosa campana. Ahora, te quiero decir, mencionemos la campana, sí, pero te voy a mencionar situaciones jurídicas que debieron de haberse instrumentado. Uno, solicitar su arraigo. ¿Desde cuándo? Desde el momento en el que el señor ya no tenía licencia. Dos, en el instante... Que no tenía fuego. Que no tenía fuego, perdón. En el momento en que se había sido aprobada por la Cámara de Diputados local, la licencia para que se separara de su cargo. Dos. Uno, solicitar arraigo. Dos. Sin solicitar arraigo, simplemente citarlo a la Procuraduría. Y lo hicimos en varias ocasiones. Yo tuve oportunidad de ser su Procurador, como tú decías, en la época del licenciado Madrazo, cuando era presidente del doctor Sevillo. Oye, cuando había alguna situación de esa naturaleza, llegamos a citar a la persona, a que declarara y a que conociera todo el expediente. Claro. Pero ya no lo dejabas ir. De ninguna manera. De ninguna manera. Oye, ¿lo dejaron ir? Bueno, sería muy temerario que yo dijera que sí, porque no lo sé. Lo que sí sé es que la Procuraduría no actuó con el cuidado debido, en este caso, para haber evitado que ese señor se va a ir. ¿Incompetencia, complicidad o pacto? ¿Qué es lo que piensas? Yo sé que no te consta, ni a nadie nos consta. Prefiero hablar de incompetencia. Pero es una incompetencia brutal. Por supuesto. Yo creo que es mejor que... Por supuesto. O sea, porque si no, ¿quién nos está cuidando? Claro, por supuesto que es una gran incompetencia, es una gran irresponsabilidad. Es una falta de cuidado. La Procuraduría, como la General de la República es representante de la sociedad, así también las Procuradurías de los Estados. Entonces, las Procuradurías debieron, obviamente, la Procuraduría General de la República debió, obviamente, de haber evitado que el señor evadiera. Se evadiera. Y lo pudo haber hecho. Lo pudo haber hecho y no lo hicieron a mí. Así es. Yo sé que huele a incompetencia, que sería lo lógico, ¿no? Sería lo menos malo. Lo menos malo, exactamente. Lo menos malo. Porque si no, la otra cosa sería un pacto de... A ver, nos acordamos en este momento también del famoso dinero que había mandado Duarte con el Partido Verde y que se bajaron del avión y que dijeron, no, esto era dinero en efectivo y es para la campaña. Pues a lo mejor nadie quiere que el señor esté en la cárcel, ¿eh? Ahora, otra cosa, Francisco. Las órdenes de aprehensión no se publicitan. Es un delito publicitar una orden de aprehensión. Tú lo has dicho. Lo que digo. Tú lo has dicho. Lo estás avisando. Voy por ti. Exactamente. Ahí voy. Las órdenes de aprehensión, y esto lo saben todos los abogados de México, las órdenes de aprehensión se mantienen siempre con la mayor confidencialidad. La mayor confidencialidad precisamente por eso. Y aquellos o aquel que hubiere filtrado que la orden de aprehensión se había librado, está cometiendo un delito. La misión hace que lo supo él antes que nosotros, ¿eh? El artículo 225 del Código Penal Federal, que establece los delitos cometidos en la Administración de Justicia, establece que se comete un delito cuando se le otorga a alguien una ventaja indebida. Y en este caso, a la persona en contra de la cual se libró la orden, se le está concediendo una ventaja indebida. Le voy a hacer al Walter Mercado de la Política. No lo van a encontrar. No lo sé. No lo sé. Everardo, muchísimas gracias. Francisco, estoy a tus órdenes. Te lo agradezco mucho. Nosotros vamos a hacer una pausa. Esto es Imagenoticias. No se vayan.